como muy extrovertida y como uno con el pop el pop te fue educando la voz, te fue educando la técnica vocal porque tú estudiaste técnica vocal o todo es empírico? o sea, es empírico o es técnico? empírico, sí, porque yo realmente casi mejor dicho, he estudiado técnica vocal una vez y eso que unas clasecitas y ya, porque quería pero bueno, no se dieron las cosas pero todo siempre ha sido natural Dalí, ¿en qué momento ciencias?